¡Suscríbete al canal! No sé, yo tampoco. Acabamos siempre muriendo, ¿sabes qué? No, pero me refiero a que tú sí la vistes de lejos, pero yo todavía no la he visto. Oye, ¿y la comida? ¡Yo quiero comida! ¡Me estoy muriendo! Hasta aquí en este espacio. ¡Ah, coño! No me acordé que la había cambiado de sitio. Normal, normal. Pan y un filete. Yo me llevaré los dos filetes y los dos panes. Espérame, 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 espérame. Ah, perdón, perdón, perdón. Entonces estábamos planeando a ver dónde ir. Y hemos decidido ir al aldeano. Y al zombi. Y si nos da tiempo, ir al muñeco de nieve. Mira, vamos a llevar una pala, vamos a llevar una pala. ¿Tienes pala? No tengo nada de pala. Tengo pico y espada. ¿Sabes por qué te digo lo de la pala? No. Porque cada... Llévate... Llévate una pala tú también. Porque cada bola de nieve, o sea, cada cuadrado de nieve, nos da bolas. Bolas. Y esas bolas nos pueden servir después para hacer las bloques. Ah, vale. Pues no tengo pala, eh. ¿Hala? Lo acabo de hacer... Yo acabo de hacer dos. No. A ver. Este camino lo empezaste a hacer tú, ¿verdad? Sí, sí. No te acuerdas que yo visité... No. Visité el aldeano. ¿Sabes que se pueden salir los aldeanos de aquí? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué trauma! Aquí no hay ninguna mesa de crafteo, chiquitos aldeanos más idiotas. No tienen ni mesa de crafteo ni nada. Voy a hacerles unas vallas a estos aldeanos para que no se escapen de aquí. ¿Y por qué no las pueden hacer ellos aquí ahora, nosotros de chachas y de esclavos? Porque ellos son idiotas y no saben hacer vallas. Bueno, pues vamos al aldeano. Yo ya estoy en el aldeano. Ah, claro, Pati. Si tengo que esperar, pero tú por mí lo puedes esperar, guarra de mierda. No. Yo soy la que graba, sarda de mierda. A ver, vamos a hacer... Deja que estoy haciendo aquí una puerta para el delito. Para que no se escapen. Porque si se nos escapan, pues lo llevamos bien. Voy a poner musiquita. ¡Qué música, Nicky! ¡Uh! ¡Marcha! ¡Qué sexy todo! ¡Me encanta! Acabo de poner esto súper mal. Da bien una puerta. ¡Que te haga una puerta! ¡Me vaya! Mira, ves como esta. Mientras yo ponla ahí para que no se escapen. A ver, ¿tú qué tradeas? ¿Qué tradeas tú, cariño mío? Ah, mira. Una esmeralda por pociones de experiencia. Vale, me parece bien. ¿Aquí no hay una puerta secreta? Eh, no. Eh, vamos a ver, ¿qué hay aquí? Sí. Así. ¿Y aquí qué hay? Ya, aquí se pueden meter una pedazo de matada. ¿Con los suicidas que somos? Ellos me refiero. Sí. ¿Vamos a cerrárselo? ¿Ves? Adriana, tenemos el... ...el zombie a... ...delante, o sea, enfrente, justo. O sea, no hay que hacer ni... Mira, ¿sabes que el puñetero aldeano... ...se salió? ¡Qué fuerte! ¡Qué... mira, pégale! A ver, ¿por qué te vas? No lo mates. Quedan buenas... ...buenos objetos, ese. Dios, qué mareo. Ya, así ya se quedan buenos objetos. Pero yo le pegué para que aprenda. Adriana, impon respeto. ¿Respeto de qué? Si a ti nadie te respeta. No, te lo estoy diciendo a ti. Mira, mira. ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Venga, venga pa' dentro. Deja al pobre aldeano, que no lo mates. Chiquito no es tratador. Se tiene que operar la nariz. Y depilarse la ceja, porque es uniceja. Bueno, pues déjale, si es feliz con su única ceja. ¿Quién eres tú para romper su felicidad? Y estamos también a un paso de muñeco de nieve, eh. Por aquí, por estas puertas de acá. Sí. Pero esto no iría todavía yo por estas puertas de acá. A ver. Aquí hay librerías. Perfecto. ¿Y por aquí qué hay? Ya, ya. Decoración. Librerías. Escucho un montón de zombies. Librerías. 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 Librerías con torchas. Uy. Tú, aldeano, entra. Entra. Guap. Mi cago es su madre. Voy y me dejo una puerta. Ay, 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 ay. Oye, ¿y el aldeano que estaba aquí? ¿Dónde está? ¿Sobre asesinado? Voy a mirar. No, se fue por acá. Pues déjalo vivir. No. Que a lo mejor da buenas cosas. Mira, tenemos que ir al cielo. ¿A qué cielo? Espérate. Las nubes. A ver. A ver. O bolas de nieves. Que no tengo ni idea de qué coño es. Mira, mira. Veo un poquito la estatua esa. Bueno, no. Veo como un avaso o algo así. Sí, por eso. Yo no creo que sean nubes. Porque si hubieran nubes, hubieran en más sitios. Murciélago. Murciélago. Vamos a morir. Quieto. 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 Ah, ah. Ven aquí. Joder, colega. Me vio las intenciones y se fue. Ven aquí, guarro. Vale. Porque no puedo volar. Porque si no, vamos. Eh, ¿y el aldeano? ¿La cara del aldeano? Estaba para allá. Está para el otro lado. Aquí. Cho, chiquita napia. Hasta acá tiene una pedazo de napia que no puedo poner ella. Mira, ya que escucho bichos. A ver. ¿La hacemos una rinoplastia? Eso, eso. Opéracela. Mira, los ojos son de esmeralda. Ah, mi niño. ¿Y la esmeralda con que la pico con el hierro? Sí. Vale. Mira más esmeralda. ¿Qué hay en la cabeza de un aldeano? Esmeralda. Por eso... Por eso mismo... Por una esmeralda te dan pociones de experiencia. Qué raro que solamente haya un aldeano. A lo mejor se nos han caído todos. Mira, como haya perdido el aldeano, sé que estaba ahí, te pego. No, si lo perdiste, te joder. No, lo perdiste tú por haber hecho ese camino tan... Tan para matar aldeanos. Yo cerro la puerta. Adriana, te vas a caer. Es que te veo en el suelo, muertica. No. ¿Cómo no me piques debajo, hijo de puta? A ver, puedo picar. ¡No! Yo tengo cosas buenas. Chacho, esta lana de donde es de los chinos, porque madre mía, puedes caminar por encima que no se rompe. ¿Qué? ¿El qué? Esta lana. Bueno, y que me vas a decir todo encima de un cristal. Y el cristal con solo mirarlo y hacerte parte. ¿Estoy escuchando una de zombies? No, si yo también. Tienen gases. Están eruptando. Qué irónico, ¿no? No, los... El zombie dentro de un zombie. Por lo menos yo por lo que vi no había nada. No sé, porque si son al lado del zombie, porque es que si no, aquí no hay nada. Mira, a ver, es que está aquí la puta mano. Esto está acá, te lo juro, ¿eh? A ver, vamos a hacer una... Una cosa chachi. Oh, mira, dentro del clipper también pueden estar. Oh, oh, a mí. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡A mí, da mí, da mí, da mí! ¿Qué? ¡Adriana! ¿Dónde coño subo? No puedo... ¿Qué? ¡Uy, ahora tenemos pálvora! Joder, Adriana, deja traer tus novios a casa. Joder, no puedo evitarlo. Es que les resulta tan... tan irresistible. Están irremediablemente vomitivas. Exactamente, por eso explotan. Sí, son... Te provocas embarcadas. A lo mejor te ven a ti y les das miedo y hacen... ¡Ah, Dios mío! Estallan de lo horrible que son. Exacto. ¿Cómo te conoces, David? Voy a iluminar esto de aquí. Hay que escuchar una de zombis también por acá. David es de noche, no es por nada, ¿eh? Chacho, los aldeanos tienen la cabeza dura, ¿eh? Mira, estoy oyendo un aldeano quejarse. ¡Yo un aldeano vivo! Mira, cuadros, acá hay cuadros. ¿Dónde estás, aldeanito? ¿Dónde estás, aldeanito? ¿Dónde estás, Adriano? El brazo... El otro brazo zombi, no. Chacho, ese brazo tuyo estaba vacío y en el que entré yo estaba la fiesta del Creeper. El día mundial de Creepilandia. Explota cuando pueda. Adriana, deja de inventarte las cosas, ¿eh? No, es el día mundial de Creepilandia. Mira, David, hay un... tenemos un zombi de visita en nuestra casa. Que está viniendo a saludarnos. A ver, Pat, ¿se aparece? Porque me miró en el puente y se metió para adentro. ¿Te das miedo, Adriana? ¡Míralo, míralo! Loco, los zombis cada vez están más inteligentes, o sea... Se metió en el puente... No, no, perdón. Muere. 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 Muere ya. David, vamos a dormir. Espérate, porque si es por ti me quedo aquí dentro. Porque tú no tienes manos para salir. Uy, uy, uy. Quítate. Y ahora como nos encontremos un chiprera aquí... Mira, aquí hay un zombi. ¿Dentro? Qué guapo, te hemos dejado. Ay, qué sexy. David, vente ya. Vale, ya voy. Ya voy. Hay bichos que nos quieren comer. ¿Te quieren comer a ti? No, a ti. Te quieren hacer tras tras, tras, por delante y por detrás. Yo soy elegante por detrás y por delante. ¿Qué dices tú? ¿Me agarraste? Déjame. Elegante, ¿de qué hablas tú? No puedo dormir porque hay monstruos. Mira. Ver aquí. Muere. Muere. Me encanta. Se queja de que los aldeanos se escapan, pero es que ella deja la puerta abierta. Por si acaso vi uno fuera para que entrara. David. Shhh. 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 Me duermo, David. Me duermo. Yupi. Venga. Vamos a seguir. Hacia el zombi. La 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 li pa pa, la la li 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 la. Y a cerrar la puerta. Me pareció oír un aldeano antes, que por eso salí. Pero no... No lo llegué a ver a el aldeano. Voy a comer. ¿Ves? ¿Los está oyendo? ¿No los oyes? No, no los oyes, Adriana Mira, David, vamos a entrar... Al zombi, yo estoy aquí Estoy entrando Y me da miedo Déjame coger la apodadora ¿Qué pasa, Adriana? ¿Qué pasa, Adriana? ¡Chus, David, aquellos aldeanos! ¡Están retenidos! A lo mejor son los malotes del juego Mira, David, encontró la fiesta de las pumas ¿Qué dices? ¿Qué dices? Aquí están teniendo una orgía zombica Fuera ¡Galletas! ¡Hay galletas, David! ¡Muy bien! Ese ruido que hacen, por dios, me estresa ¿El de cuál? ¿De los zombis? Sí Ay, que se quedaron atrapados en la telaraña Hay un respawn, no sé de qué es, a ver Mientras Adriana mata a los zombis Un respawn de zombis Bueno Uno de nosotros Mmm... ¡Cookies! ¡Tengo cookies! ¡Lavi, tenemos dos cookies! ¡Cookies! ¡Cookies! ¡Mira este por ocho de...! ¡Mira, David, un montón de cookies! ¡Cookies! Adriana, galletas, por dios! ¡Cookies! ¡Cookies! Y una semilla de cacao Tenemos que buscar un árbol para plantarla ¿Hola? Chau, hecha de oro A ver que por aquí fuera David, esta es la mitad de los... ...del zombi, ¿oiste? Esta es la camisa, faltan los pantalones Vale O sea que por abajo hay más Puede ser, vamos a mirar Espérate, pues hay que mandar a un aldeano por un lado Tú, vete para allá Vete con tu amigo Chas, chas, qué violencia Mira, da lo mismo que el otro, muere Mira y se escapa Ah, 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 tú no te escapas Mándalo a mí Hola Qué violencia Adriana, ah, que me Que me tiras Que te quites de ahí, quítate de ahí David, quieres que... Ay, gracias David Medina No, si hace paso es de... Ah Si hace paso es de... Mira, este da Este da lo mismo, lo matamos también ¿Por qué? Yo quiero matarlo, puedo, puedo, puedo Ah, pero anda Niño, la violencia es mala Mira que hay otro Que es más calero que los otros Pero déjalo, déjase vivo No quiero, quiero matarlo Que dejes a ser vivo, conchale Pero vivo y encerrado No voy para arriba ¿Cómo pueden vivir en estas situaciones? No lo entiendo Mira, pica el lápiz lazuli, puta Picaro, tú, que estás ahí ¿El lápiz lazuli para qué? Si no, no sirve de nada Yo qué sé, si de repente te encuentras algún aldeano que te da algo guay por el lápiz lazuli Ninguno, todos lo dan por esmeralda O sea, que el chachi ese de la experiencia ya no está Me encanta Nos hemos cargado un aldeano que nos podría haber servido Somos mancos, David Oh, Dios mío, en el infierno Tú sí, por puta Sí, por muchas cosas Por puta pelúa Madre mía, ¿cómo le abrimos el canal? Al pueblo aldeano Sí La operación no salió muy exitosa que digamos Tú que eres un mal cirujano No, tú empezaste con la operación Perdona, yo empecé a vaciarle el cráneo Ya luego, lo que surgió fue cosa tuya Ah, lo que surgió no Sí, lo que surgió sí, David No, Adriana, ¿dónde coño está? Yendo para casa ¿Y dónde está casa? Pues, no sé, en casa ¿Qué pregunta más tonta? Voy a hacerme... No voy a hacerme nada Voy a dejar la semilla de cacao Para cuando encontremos El árbol de este de la jungla Con George de la jungla dentro Dejar la esmeralda Dejar la pólvora Cuadros para que te diviertas y coloques por ahí Sí, claro Y ahora mismo voy a... No sé si... No sé si hacer un... Otro pico de hierro Me encanta No, no, no Ahorrar Hay que ahorrar Adriana Creo que el servidor se cayó o algo, ¿eh? Porque no pillo material No Yo acabo de comer y acabo de todo Voy ya hacia el muñeco de nieve, ¿vale? Ya estoy aquí en el muñeco de nieve Me cago en ti ¿Qué? Se lo juro ¿Qué? Entramos en el muñeco de nieve Coño, que quería entrar yo ¿Y por qué no puedo entrar yo? Quería ir yo primero Uy, con el ratón Que entramos en el muñeco de nieve Y dejamos el capítulo Ok A ver Estoy haciendo unas escaleras aquí Las escaleras de la muerte Para entrar ¡Bólitos de nieve! Hago una escalera para subir Mira ¡Clobstone! Eso no sirve ¡Ah! ¡Hay muñecos de nieve aquí adentro! ¡Oh! ¡Qué guay! Mira Podemos hacer lo que hicimos En la serie En la En la En la otra que tenemos Que tuvimos tú y yo ¿Te acuerdas? Para coger a A A A tocinete Con la cuerda Podemos hacer lo mismo Con los muñecos de nieve Y llevárnoslos a casa ¿Quieres? Vale Vale Pero luego hago las Las cuerdas A la muñeco de nieve Que dice que no le gusta la nieve Vale Está muy bien entonces Me encanta Me encanta la nieve Está pegado a la A la pared Es como Olaf El muñeco de nieve Es como Olaf El muñeco de nieve O lo que sea Me da igual Que susto Me metió el hijo De puta Muñeco de nieve Un esqueleto A ver Gracias hijo de... Ve Ay guapo Me tiraste al lado mío Muy bien Si me gusta el muñeco de nieve Suicida Mira Soy muñeco de calabaza ¿Sabes qué podemos hacer Nosotros mismos Nuestros muñecos de nieve? ¿En serio? Si Con nieve Y calabaza Dios Otra vez me metí un susto El puto muñeco de nieve Te lo juro No te estoy llamando feo Muñeco de nieve Pero me metiste un sustito ¿Qué pasó? Ya encontré el fondo ¿El fondo sin fondo? ¿Cómo vamos a llamar A nuestro muñeco de nieve Que tenemos etiqueta? Puta No ¿La vas a llamar puta? ¿En serio? Si No No pienso llamarle eso Tu no Pero yo si Pues adopto el tuyo Yo adopto el mío Bien ¿Y esto aquí? Hola, hola Tenemos una semilla de algo Espera A ver Podemos plantar un pino Bueno, un abeto Un pino, Adrián Un abeto Tenemos un bloque de abeto ¿Por dónde vine yo? ¿Por dónde vine yo? ¿Por aquí? No ¿Por aquí? Cuidado, gente Adrián va a plantar un pino Ok Cállate Voy pa' casa ¿Qué haces, David? ¿Qué estás haciendo allá abajo? Anda, allá abajo Donde quiera que estés haciendo cosas ¿Qué estás hiriendo? Me encanta Me encanta que se resbale todo con el hielo ¡Dame, muñeco! ¡Bajamina! A mí sí ¡David es de noche! ¡Alegra! ¡Ay, bueno, bueno! ¡Ay! ¡Ay, que se mueren cuando caían al agua! Yo no lo sabía ¡David! David es un muñeco de nieve Adriana, yo qué sé ¿Qué hace el agua con la nieve? Adelita Entonces Echales un poquito de sal No, si les echo sal, madre mía Si les echo sal, no Mira, vamos a hacer bloques de nieve después En fuera de cámara Hacemos bloques de nieve Para... Para... Para los... Perdón 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 Yo no quería Eres un asesino de muñeco que quiere No te quiere No lo puedo quitar Te van a odiar toda la vida Todavía no he averiguado cómo se hace las etiquetas Pero sé que tenemos una Ah, tenemos varias Tenemos tres Adriana, ¿tienes hacha? Ah, vale Pico Pico no Necesito un hacha Me cago en la madre David, 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 David David, David, David David, David, David ¿Qué? Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Que chachi Ya verás Que chachi Tengo miedo Acá de ver un esqueleto detrás mío Me voy a meter una flecha Y me voy a tirar David David, tengo miedo ¿Ves? Me está pegando los flechazos Ah, coño Hijo Su madre Que bajó Que te mueras Me matas Me matas Me matas Mira, me cago en el ratón David, muero David, muero David, muero No, no, no Muero A moriendo de los aldeanos Lo que pasa es que este reto Me está fallando un huevazo No vayas, no vayas Voy yo, voy yo Adriana Déjame Estoy ahí al lado Estoy ahí al lado Vale, ahí está el esqueleto No vayas, no vayas Se te quito, se te quito Se te quito Que están mis cosas ahí Adriana, no tengo hueco en el inventario O sea, no creo que lo pille Esta es cosa mía Mire, joder Te voy a matar con unas botas en la mano Te lo juro Y has muerto con botas en la mano Ok, ok Ok, Mackey Algo sencillo, pero seguramente será poco Lo tenía repetido en el inventario Me faltan Mis pantalones, ¿creen? No, están aquí No, yo No, mis pantalones no tengo Mi espada de hierro está Mis bloques Adriana ¿Qué? Hijo de perra Sal de mi casa ¿Qué? ¿Qué tenemos en casa? ¿Un Creeper? No, un zombi y un esqueleto Ah, 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 ah Pringado Prefiero tener eso O tener un Creeper Teníamos un zombi y un esqueleto Hay un esqueleto Mira, mira Tú, ven aquí A veces no lo entiendo Navi Ya verás tú Qué feliz Ven, Navi Felicita Ya verás, ya verás, ya verás Qué guay La locura lleva la paranoia Sí, 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 sí Esto, mira No va a entrar aquí Vamos Ni un zombi nunca más ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tengo, David? ¿La mano? ¿Un muñeco de nieve? ¡Sí! ¿Y le va a poner un nombre? ¿Y un muñeco de nieve? ¿Qué hace? No tenemos un yunque para ponerle nombre Mi niño te raptó, ¿verdad? Joder, no tenemos un yunque Pues nada Pues bueno, chicos Dejamos este capítulo por aquí Hemos ido a ¿Son cosas mías? ¿O el muñeco de nieve dice que caga nieve? ¡Ay! Pues sí Tenemos un muñeco de nieve que caga nieve Pues nada Pues dejamos este capítulo hasta aquí Mira cuántos bichos hay Y para la próxima pues Iremos a algún lado Chachi Me despido con mi muñeco de nieve Porque es mío Y con una flecha Que me atraviesa Vamos, el casco Ya no Ya desapareció Así por arte de magia Pero tienes una En el ombligo No, es en el brazo Que se me mueve Cada vez que muevo el brazo Y pues nada Chaito ¡Un creeper de mí! ¡Un creeper de mí! ¡Hasta luego! ¡Lonza!